¿Qué es lo que hacían? Lo que hicimos fue, en un vaso de tirgopor, hicimos un agujero y pusimos un motor de tres voltios. Y agarramos un papel del tamaño de la parte de abajo del vaso y lo clavamos en esto del motor, que no sé cómo se llama. ¿El motor ya viene con eso? No, o sea, con el palito sí, pero con el papel. Entonces cuando vos pones un marcador, se forma como una mandala el papel. Entonces cuando lo mueves, se hace así, pero si vos lo soltás, soltalo. Corre el cable. Queda feo, pero cuando vos lo girás, queda como una mandala. Queda como una mandala. Bueno, muy bien, felicitaciones.